¡TUTORIALES CON EL TIGRE MÁGICO! Hola, soy el Tigre Mágico y esto es Tutoriales con el Tigre Mágico. Hoy aprenderemos a atarnos los zapatos. Así es como se atan los zapatos. Y sé lo que estáis pensando. Pero oye, Tigre Mágico, ¿y si mis zapatos son de velcro? Pues no hay problema, porque aquí tengo un zapato de velcro. El velcro se ata así. Y eso ha sido todo, espero haberte ayudado, suscríbete a mi canal. Y si mis zapatos son de velcro, pues no hay problema, porque aquí tengo un zapato de velcro. ¡Merda!